La Danza Autoridad de Yanis Aponte La Danza Autoridad de Yanis Aponte La Danza Autoridad de Yanis Aponte Esta danza nos da una palabra bien poderosa sobre el poder que Dios nos ha dado a cabo de nosotros contra las fuentes de maldad. Por eso declaramos que cada vez que ustedes practiquen, hagan esta danza en sus comunidades, en sus iglesias, la unción del Señor puede esparcirse para orientar toda la fuentes de maldad. Así que les bendecimos y gocesen con nosotros. Bueno y ahora vamos a comenzar con el taller. Primero lo voy a hacer yo y luego mis compañeros lo van a hacer conmigo para su beneficio. Los primeros pasos son así. Anulado. Ha quedado por la derecha tu decreto. Y abrimos. ¿Ok? Vamos todos juntos. Luego de esto dice el temor ya no es dueño de mis sueños. Y nos vamos a girar hacia la derecha. Y vamos a hacer lo siguiente. El temor dos veces. Pa. Y hasta la izquierda ya no es dueño y la vuelta hacia la derecha. De mis sueños. Y volvemos y abrimos. ¿Ok? Vamos todos juntos. Cinco, seis, siete y... Muy bien. Lo próximo es yo declaro fortaleza y cobertura. Vamos a tirar la pierna derecha hacia atrás y la mano derecha hacia el frente. De esta forma. ¿Ok? Yo declaro y luego vamos a hacer frente. Con izquierda y derecha. Lo voy a hacer de nuevo. Yo declaro. Yo declaro. ¿Ok? Y hacia la izquierda. Fortaleza y cobertura. Uno chiquito y otro grande. Los dos hacia la izquierda. Vamos a hacerlo todos juntos. Cinco, seis, siete y... Yo declaro fortaleza y cobertura. ¿Ok? Luego de esto dice. Pues mi casa ya no es morada tuya. Hacemos. Pues mi casa. Pa. Hacia derecha. Ya no es morada hacia la izquierda. Y luego vamos con un puño hacia abajo con la mano derecha. Vamos a hacerlo todos. Cinco, seis, siete y... Pues mi casa ya no es morada tuya. Luego de esto es... Con la mano derecha hacia atrás le entregué mi corazón al Señor. Señor. Hacemos mi pacto contigo se rompió. ¿Ok? Vamos a hacerlo todos juntos. Cinco, seis, siete y... Le entregué mi corazón al Señor. Mi pacto contigo se rompió. ¿Ok? Lo próximo hacemos... Ya no hay llanto hacia la derecha. No hay tristeza hacia la izquierda. Y dolor hacia el frente. Vamos todos juntos. Cinco, seis, siete y... Ya no hay llanto. No hay tristeza. No hay dolor. Y por último... El suicidio... De mi mente. Y dos vueltas hacia la izquierda. Se apartó. Vamos a hacerlo. Cinco, seis, siete y... Y el suicidio de mi mente se apartó. Y con eso terminamos la primera parte. Lo próximo sería el coro. Bueno, la primera parte del coro sería así. Comenzamos con la mano derecha hacia el frente. Cancelado. Y traemos la izquierda. Inoperante. Cancelado, inoperante. Y nos vamos hacia la izquierda. Toda hueste de maldad. ¿Ok? Vamos a hacerlo todos juntos en esa parte. Cinco, seis, siete y... Cancelado, inoperante. Toda hueste de maldad. Luego, vamos a hacer como si estuviéramos espetando espadas dos veces mientras nos vamos hacia atrás. De esta forma. Yo reprendo todo ataque. En mi vida no podrás. ¿Ok? Vamos a hacerlo todos juntos. Cinco, seis, siete y... Yo reprendo todo ataque. En mi vida no podrás. Ahí mismo nos vamos en una vuelta hacia la izquierda. Vete ahora. Vieron? Con la mano derecha. Vete ahora. Maldición. Y volvemos a subir la mano. Dios, ponle atrás. Me ha dado autoridad. Hoy de aquí, yo te echo afuera. Vete, Satanás. ¿Ok? Lo voy a hacer otra vez yo sola. Es cancelado, inoperante. Toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque. En mi vida no podrás. La vuelta. Vete ahora. Maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí, yo te echo afuera. Vete, Satanás. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde la vuelta. Vete ahora, maldición. ¿Ok? Cinco, seis, siete y... Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí, yo te echo afuera. Vete, Satanás. Bien. Y con esto terminamos la primera parte del coro. La segunda parte del coro sería así. Vamos a tirar los brazos hacia afuera y nos vamos a ir hacia atrás dos veces. De esta forma. Vete, Satanás. Ahí mismo recogemos y aplaudimos. Vete, Satanás. ¿Ok? Vamos a hacerlo todo el mismo. Cinco, seis, siete y... Vete, Satanás. Vete. Vete, Satanás. Aquí vamos a pasar la mano derecha, luego la izquierda y hacemos dos veces hacia la izquierda. Hacemos Vete, Satanás. Y con la mano derecha por abajo, Vete, Satanás. ¿Ok? Vamos a hacerlo todo junto. Cinco, seis, siete y... Vete, Satanás. Vete, Satanás. Y aquí, luego hacemos lo que ya hemos hecho al principio. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad hoy de aquí, yo te echo afuera. Vete, Satanás. ¿Ok? Vamos a hacer esta parte completa de coro. Vete aquí. ¿Ok? Cinco, seis, siete y... Vete, Satanás. Vete. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad hoy de aquí, yo te echo afuera. Vete, Satanás. Y con esto, concluimos el taller. Porque esto que ya hemos hecho, vuelve a repetirse durante toda la canción. Nuevamente, le damos la gracia y nos sentimos sumamente osados y orgullosos, ¿verdad? De poder compartir con ustedes todos estos pasos, ¿verdad? Que son inspirados por el Espíritu Santo. Y esperamos que sea de gran bendición para ustedes. Les amamos. Y con esto, concluimos el taller. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí, yo te echo afuera. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás.